...loca, atocha la banda, Juanitos 27, a toda la banda que nos acompaña, hoy reportándose con nosotros. Vamos a mandar uno de los temas bonitos para todos los enamorados. Aquí iniciamos los temas de la música cumbia. C-C-C-Cumbia Vamos a bailar el ritmo, el sabor de la cumbia poblada. Vamos a bailar, se llama por besarte. Aquí iniciamos. Emperador, Julio Cumbia Vamos a bailar, dedícasela esa noche, vámonos a la pista. Todos los enamorados, estamos iniciando, buenas noches. Ritmo suave. Vamos a bailar, se llama por besarte. Vamos a bailar, se llama por besarte. Vamos a bailar, se llama por besarte. Entre amigos y amigos, una bandota, una bandota chingona y sinos, locos de la tercera si nos pusimos. El Smokey, el Larry Puli, negro fantaspa Francis, caballo polillo, donas, pelo, huya, morro, risa y chiquillo. Siento el amor que está, cofi, niño triste, borrego, por los locos de la tercera. Tres labios, niña no te engañes. Aunque despiertes en otra cama, pide las estrellas desde su ventana. Vamos a bailar, se llama por besarte. Escucha, me olvidaste. Un éxito, te escucha bien. Para todos los enamorados. Mi corazón, el sonido de las estrellas. Se llama por besarte. El ganas tú. Litmo suave. Este dolor. Litmo suave, Javier Barbosa. Consigo al poder. Porque después, de recorrer caminos y barrios. ¿Qué te puede? Para darnos a conocer, hemos entendido. El de amor. Que ser escuadrones. Está contigo. Es un orgullo, un pinche placer. Así que no piensen que vamos a desaparecer. Mi bendición. Porque para crecer hemos subido. De nuestros errores aprendidos. Un éxito. A ser humildes. Por eso nunca olvides que todos tus grandes seguidores. Todos los malditos escuadrones. Raza loca y ser. Churinos. Miquel. Zarco, Raider, simpático, moco. Es un cachito bonito. René. Toda la banda contigo, imperador. Gracias. Mi súbila. Tenga. El dinero. Siento el amor que estás ocultando. Aunque todo niegues, estás en mis labios. Niña, no te... Porque en los toquitos andamos haciendo desmadre. Viviendo la vida loca. Tirando castelleros de la tercera. Aunque los perros ladren, somos sus padres. Rifando el famoso Charlie Scrappy. Es con... Homie Piki. Es con... Es con... Es con... Es con... Es con... El maldito gruñón gallegueros de Porvina. Agüe. Esto es un remadecido. Este dolor. Vamos a bailar sabroso. Seguimos igual tú y yo. Que bonita cumpia. Tienes en mis labios. Solo para enamorados. Niña, no te engañe. Porque muchos barrios hablan por hablar. Despírtese. Mandan sus saludos por mandar somos espaldas. Rillas desde su ventana. No mientas. Todos los malditos callejeros. Olvidaste. Los que siempre vamos a reinar. Te dejaré. Tu corazón. Siempre con el grito de guerra. Calle, 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 callejeros. El Scrappy, Chaifi, Homie. Vicky, no bando, Winner, Chino. Chuchín, gruñón. Toda la tercera de Porvina contigo. ¿Quién sabe de amor? Si no está ya contigo en pasión. ¡Qué bonita cumpia! Solo para enamorados. ¿Qué decisión es que acaso no habías prometido un eterno amor? Mario Mendoza. Yo te lo dije. Esto sí es jabón. Chuchín. Esta noche. Tema especial para la niña más hermosa. Bonito. Ayena Chuzuka. Y Miguel Ángel. Con mucho cariño de tu enamorado el famoso. El New York. El famoso Joker. El famoso Joker. Estás ocultando el sonido de las estrellas. Niña, no te engañes. Aunque despiertes en otra cama. Miren las estrellas desde su ventana. No, no mientas. Porque la virgencita nos cuida. No invivaste. Dios nos frase que en quien encontré los trambiesos. Y habla ahora que callo para siempre. Solo puedes callar. Gritan los chicos para Maggie. Kimi. Pega. Psycho, crotos, atribuida, gasper. Este dolor. Payasa, huesos. Su suprimo. Esmiley, pecador, el Joker. Y yo. Contigo, emperador. ¿Qué puede? ¿Qué puede? Pega no. Saber de amor. Siempre con el inmortal. Miquel Ángel. Fisco móvil azteca. En New Jersey. Siento el amor que estás ocultando. Aunque tú lo niegues, estás en mis labios. Niña, no te engañes. Aunque despiertes en... Mister Roblox. Ya lo dijo con culo que firmó Vegetta. Llegaron los locos de la tercera. Se le respeta. Bolis, negro, fantasma, francis, caballo, polillo. Donas, jamicas y pelotos y es borro. Risis, chiquinitos. Goofi, niño, triste, medusa. Padrecito, satén, cheletoro. Borrego Lalo, el famoso Larry Puro. Locos de la tercera contigo. Miguel Ángel. Mi cúbila. Deja. En New Jersey. Siento el amor que estás ocultando. Qué bonita cumbia. Un éxito. De publicidad, es Ángel. No te engañes. Todos los pequeños justos. Ya nos acompañan, gracias. Con la estrella desde su ventana. No me mientas más. Todos los barrios, vos. Ya nos acompaña, buenas noches. Es un corazón. Cumbia. No te buscaya. Allá en la central de Abastos. Cumbia, cumbia. Ay, esto es un tema déxito. Este dolor. Si sufrimos igual tú y yo. Qué puede él saber. Cumbia. Porque mis alejanos se merecen una corona. Por haber levantado a la banda más chingona. Todos los malditos escuadrones. Raza, raza. Loca, loca, loca. Metido. Toda la banda perrona. Venga para el Miquel. Arco Raidor Moco. Marquito, el famoso Guacho Monster, el simpático Chimpetepé Guerrero y Tocha la banda que ya nos acompaña. Emperador.